¿Qué es la perturbación atmosférica? No alcanzó la categoría de ciclón tropical. Sin embargo, los acumulados de lluvia que ha producido este sistema son extraordinarios. O sea, hemos tenido desde el viernes lluvias intensas tanto en el área del suroeste así como en todo el litoral caribeño y el centro del país y el noreste. O sea que este sistema, hijo del cambio climático, ha afectado todo el territorio nacional con lluvias extraordinarias. Es la situación meteorológica que tenemos. Este sábado las lluvias han sido más intensas. Ya para el domingo el sistema tiende a desplazarse más hacia el norte del territorio nacional. Y las lluvias, aunque va a quedar la inestabilidad atmosférica, se van a producir pero con menos intensidad que la que tuvimos el viernes y la que hemos tenido este sábado. Esa es la situación meteorológica. Un evento hijo del cambio climático porque estos fenómenos que tienen esa evolución tan rápida en el sentido de provocar intensas lluvias, ráfagas de viento, tormentas eléctricas, condiciones superiores incluso a las que hemos tenido con tormentas tropicales que han afectado el territorio nacional. Gracias por ver el video.